Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Episodio número 11, así que, ¿cómo estás? Bienvenciones, buenas vibras, bienvenidos a todos, gracias por estar viendo los episodios, gracias por estar comentando y bienvenidos hoy al número 11. Hola, pura vida, pura vida, bueno, estoy encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, contarles que hoy estamos en el Jardín de Lolita, esto queda a 50 metros este de la antigua aduana, frente a la línea de tren, un lugar súper chiva, los pueden conseguir en Instagram como arroba lolita costa rica o en Facebook como el Jardín de Lolita. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible el puro Chile, Costa Rasta, Burusquitas, Villaplan y... La Colmena Tattoo. La Colmena Tattoo, así que de verdad a todos muchísimas gracias, hoy tenemos un súper invitado, estoy muy emocionado de hecho, de poder presentarlo, nada más y nada menos que una institución y raíz de reggae y del movimiento afrodescendiente en Costa Rica, señoras y señores de al puro Chile, Rodolfo Sánchez, Mr. Piedra Casa. Episodio de lujo. Kai, muchas gracias, para mí, ustedes saben que, y primero que todo a todos los que están en este momento pegados a este audio y a este video, definitivamente me viene a la mente todo lo que ha acontecido durante todos estos años, y a ver a ustedes que son parte de ese acontecimiento, de esa satisfacción, y tomando que el movimiento se centró de una manera muy positiva, que es el reggae, ese denunciado que pudimos tomar desde que nació Reggae Show con aquel, con, ¿cómo se llama? Juan, y todo el grupo, es que fue una tribu que se formó ahí del reggae, riquísima, sí pude tener la visión de poder programar en cada uno de ustedes lo que era la esencia del reggae a través de la difusión, no sólo el concepto de la música y que pongamos un artista, sino que ese embrague cultural, histórico, que era la historia que viene basada en todo un contemplativo de lo que es una sociedad tan marcada, la afrodescendiente, con todos los abrigos que hay, de, ¿cómo se llama?, de aportes que se han venido dando a través de todos los años, ¿verdad?, en que uno de estos es la música, y todo conlleva no sólo la música, sino la gastronomía, la lengua, tradiciones, entonces las herencias, y viene a constituir exactamente una de las mejores condiciones de manifestaciones culturales, pues es el reggae, la música, ¿qué tal agua?, y ha hecho raíz fuerte, ha hecho raíz fuerte, gracias a Dios ustedes, y ahí cuando tenemos a Johnny aquí en Costa Rica, que ya, esa línea que nunca me imaginé, de que podíamos a través de la comunicación, en 103 cuando me acuerdo que empezaban a tirar música y son el reggae, pero eso no es reggae, o sea, todo lo denominaban reggae, y lógicamente me voy a llevar a los años, puedo decir, el primer grupo que tocó reggae aquí fue Marfini, ¿verdad?, empezamos a tocar Max Romeo, Jimmy Cliff, Peter Tosh, y la gente se quejaba así viendo Marfini. Entonces, ubiquemos un poco a la gente en el tiempo, ¿de qué momento, de qué era estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los 70's, ¿verdad?, yo empiezo con Marfil en los 80's, la época chiquichiqui, muy un poquito para allá, los grandes eventos de Marfil, donde forjamos muchos, muchos éxitos, realmente Marfil se constituyó en un escenario internacional, casi no estábamos aquí, recorrimos muchos países, donde Marfil pudo compartir grandes escenarios, como Nixon, Nito, No Nacimiento, Tim Maya en Brasil, Juan Luis Guerra, Seria Cruz, mira, es incontable, Marfil tocó en el Capitolio, en el tiempo de Bush, puro frac, pudimos tocar a cambio, hay muchas cosas que la gente no conoce, ni saben, tuvimos en Jamaica el primer Sunset, que fue Marfil, fue invitado al primer Sunset, por esa característica fuerte de un tipi, en aquel entonces, pues, esa gente cantando un poquito de reggae soul, ¿verdad?, que hacían mezclas, porque Isidro tiene, bueno, todos, pero sobre todo Isidro tiene, ¿quién es el talento tan rico de esa esencia natural?, porque él era rockero, era Max Abad, y todas esas generaciones riquísimas, Carlos Santana, disfrutamos todo eso con Baby Cholet, esos todos son mis hermanos de Constitución de Barro, donde la música se llevaba en la sangre, en la sangre, Luis Jacamo, Baby Cholet, Pangi, bueno, se vinieron para acá, y bueno, ustedes vieron todo lo que se maneja, los músicos de limón manejan salsa, merengue, cha-cha-cha, rock, calipso, porque lo vivimos, ese crisol tan rico de limón, que las comparsas, y que el 15 de septiembre era una fiesta, oye, voy a ser redoblante, y esos compases tan ricos, muy africanizados, dieron la tarea de que podíamos oír a uno de los grandes bateristas como Pangi, Spinach, Isidro toca de todos, era un buen redoblantero que llamamos nosotros, todos veníamos con esa esencia, yo particularmente, ya me fui viendo Marfil en un periodo de los 80, donde empecé a matricular a Marfil, que empieza una nueva era, ya no era hoy baile, sino hoy en concierto, entonces ya empieza a ir a tocar para que la gente bailara, con frac, entonces esa vaina, y ahora nos sintamos la música, y uno de los círculos es T.P. Rogers, que empieza a usar su, todo su dashiki, ¿verdad?, y también su kufi, que es típico, eso es muy de Nigeria, bueno, hay muchas derivaciones, pero sobre todo el kufi, y aquada se empieza a usar, que cuando viajamos a Nueva York venía con esa galeta, y venía cimentándose toda esa historia, y Isidro con su base rítmica de ese Santana, un poquito de ahí por ahí, oír un poquito más de Chicago en su momento, oírse un poquito también de Toto, y Marfil tenía entonces, muy muy rico, entonces podíamos hacer esas mezclas de músicas, donde yo iba a Marfil usted a tocar de todo, inclusive con sabor caribeño, eventos que nos marcaron mucho, Teatro Nacional, que fue un pleito de los 11.000 diablos, que bueno, Karen H, una hermana de Isidro, en su momento era periodista, y tuvimos un pleito porque el señor Sainz, don Guido, decía que se había prostituido un teatro nacional, por darle a la música popular, claro, el hombre terminó aplaudiendo cuando yo, un repertorio de música, Marfil se lució, se lució, fue un éxito de oír, samba, rock latino, jazz con bossanoa, guitarra, no, fue un, bueno, yo ahorita me hizo, otro fue Raíces, ese fue un pleito duro que nos tocó como productor, Raíces fue uno de los eventos que llegaron alrededor de 5.000 personas y quedaron afuera en el gimnasio nacional, conmemoraba 20 y resto de años de Marfil, mira, la gente llegó ese día que fue impresionante, se hizo un repertorio lindísimo, hubo danza, colores, lo que vive el Caribe con Barça, mira, y fue conmemorado la mejor producción y el mejor concierto que hubo en el Ministerio de Cultura, así, sorprendido, la gente de muchos llegaba a decir que va a llenar Marfil esa caramba, mira, volvimos a hacer otro concierto que se llamaba Tabú y reventó, igual, en el mismo gimnasio, en el mismo gimnasio que no lo había llenado ni siquiera Luis Miguel, Marfil llenó, se hizo una producción, se hizo un guión y nos correspondió poder manejar todo lo que eran esos colores detrás, las luces, RCTV, Virgilio se pulió, mira, fueron, fueron, no, no, fueron lo grandes, fueron lo grandes, y no me olvido de los grandes patrocinadores cuando se les presentó el proyecto, de donde ustedes quieren volar, Juan, es la idea, Marfil no, 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 proté mike, no, 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 era, bueno, Benillo es un artista, Benillo en las notas, era un grupo pero amarrado de una manera entonces todas esas instancias nos dio el valor de seguir hacia el escenario internacional que eso fue sorprendente pero si, volviendo al tema Marfil constituyó el primer grupo que empezó a generar toda una sistemática diferente de generadores musicales reggae, soca, soul merengue, cha 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 pero esa mezcla en esos tiempos caso, que en ese concierto llegó Michael Thomas no sé si ustedes saben quién es de Miami Vice el actor, ese carajo llegó de invitado y Bud Spencer, estaban haciendo una película acá, y se quedó el hombre así, y nos hizo una pieza por cierto, esa pieza es sexy lady una piecita que tenemos ahí una pieza muy rica que es la letra de unos grandes protagonistas de de cómo se llama de Miami Vice él ahorita tiene es muy gnóstico pero nosotros tuvimos artistas que se fueron y claro si hablamos de de Wilfrido Vargas cuando se fue Jim Chambers también Ricardo cantó que era cantante nuestro pero es una historia de Macabarro pudimos estar con John Zipará en escena Wilfrido Vargas andaba con nosotros para arriba y para abajo cosas impresionantes Martín era taco a taco con muchos a todos y un resumen por ejemplo de lo que fue la etapa internacional que países pudieron visitar mira todos Centroamérica Sudamérica estamos hablando hablemos de Venezuela estuvimos en México fue una cosa que no pudimos particularmente cerrar estuvimos en Colombia estuvimos escucha en Sudamérica casi un porcentaje un 20% estuvimos en el Caribe estuvimos en Barbados en Aruba Cucasau Con Aire bueno que les puedo decir Jamaica hicimos una gira por ahí del 86 84 de cual todos estados casi 25 estados estados unidos full of que te puedo decir en Brasil pudimos en la inauguración del centro del centro de centro cultural de Sao Paulo enseñado por uno de los grandes arquitectos que me han mío antes de conmigo verdad este señor llega y define uno de los mejores parámetros de la de la arquitectura y casi hace ese centro y llegábamos solo por dos toques bien nos quedamos casi 15 días allá que fue tan el éxito que tocamos sí claro de maya infinito no nacimientos y los de lisfran son dos de los más grandes artistas de la ciudad esos carajos estaban asombrados de ver un grupo con toda esa venta sensual claro claro y no fue una gira lindísima lindísima fue un espectáculo bien llevado teníamos vestuajista escenógrafo mira full ahí se presentaban se presentaron una de esas artistas como de la cruz se presentó bueno nos llevó carol ríton que en su momento era consul allá en en sao paul y fue un éxito allá inclusive la mejor representación que hubo en ese año fue denominada así por por el memorial de sao paul ah que iban con toda la fuerza iban con todos paul pintos era iron iron lion claro marfil tocando ahí se paró la tribuna ah era la gente después woman no cry entonces a baile que impresionante lindísima ya llegó y le dice bueno ustedes nos sacaron de fundamento ¿de dónde somos? o sea no sé si no la diáspora después ya la entendió cuando ya se explicaba de que hey somos parte de una diáspora una diáspora que pega de costa a costa con todo ese enjambre que todavía suena en guanacaste que suena en el norte son en el territorio nacional pero de nuestra parte nosotros somos decalcados y siempre hemos sentido justamente toda esa energía bueno de hecho hace poco estuvimos en una conversación acerca de las raíces afrodescendientes cartaginesas entonces ya hay como que ahí está bueno ustedes saben que es muy importante la puebla de los partos define todo ese todo ese enredo bueno han habido situaciones de del basismo muy difundidas y cartagos fue el primer centro de acopio de una sociedad afrodescendiente ¿verdad? donde le decían aquellos de los morochos o los latos o todos las diferentes acuérdense que en 1600 si no me acuerdo en 1653 no 1635 la morenita donde aparece ese embrague de hernias que viene ahí que es la separación única que se le conozca como la negrita de alguna otra ya de un lado la cruz de caravaca marca exactamente ese vestidaje que se dio de los partos que es el barrio el barrio que es el barrio que es el barrio que es el barrio que es el barrio ese timbaleo que ustedes tienen y esa sensación no es por baño la alegrión está la menamina dice que está potente bueno venimos de la madre tierra el reconocimiento a tener claro de donde venimos todos ha sido muy difícil porque ustedes saben que la muestra de la esclavitud y la fuerza del dominio colonial y todo eso ha ajustado realmente a la verdad de la historia pero bueno el que tiene en mente conciencia y la realidad de las cosas la sabe el que lo siente lo sabe el que lo siente lo sabe así es buenísimo nosotros fue súper encantado de verdad es un honor tenerte aquí Teo es increíble nosotros desde que iniciamos yo estoy muy agradecido personalmente porque desde que iniciamos siempre nos ha cumbido la mano y seguimos seguimos el primer espacio el primer radio FM que se llamó llegaste ya están pero llegaron bastante jóvenes yo me acuerdo estaba en aquel entonces estaba Roy eran varios estaba el Che estaba Luis en cierto era un foro riquísimo sobre conocimiento sobre mensaje que yo quise siempre tener no el protagonismo sino un futuro eran protagonistas y la música que se vive en ese momento me acuerdo Gabo con Moonlight hice una producción con Shell que le agradecí mucho que cumplieron la producción el primer disco se me fue uno uno de los grandes artistas que tenía una proyección muy buena bueno puedo olvidarme de Toledo en su momento en sus inicios que Toledo ha llegado a tu vida estoy tan tan contento de que toda esa juventud en cierto momento confiaron y tuvieron referencia de este servidor porque los años dictaron mucha cátedra ya estando como aquí la tenía mucho más eventos que constantemente hicimos el festival internacional latino de reggae que hicimos un boom hay que decirlo a mi amiga Montero y a el rique Salgado en sus momentos que pudimos compensarlo el rique Salgado mira ese macho loco claro lo que quiero decir yo y a Rosivo Montero la quiero muchísimo bueno ahora el hijo es un DJ bueno la niña siempre pegó por ahí siempre hablamos y son cositas que uno va dejando uno ve a Airborne y el Juan sigue con su marca cuando ves a Jerry por eso yo le decía que la raíz agarró fuerte porque toda esa gente en algún momento se vio abrigada por lo que usted hacía todos usted no cree que todo ella hacía esa es la escena actual de reggae mi mensaje siempre fue hagámoslo bien queremos el mensaje correcto no hagamos mofa de una costunda no hagamos mofa porque también muchos estaban muy perdidos en el concepto del vasoparia que era morta ese cambio tan esencial de cuál era esa forma de vida tan positiva es una forma de vida que todos pudiéramos que cuando yo estuve en la infinidad en aquel gran Bobo Shanti en esa gran escuela de Bobo Shanti en la infinidad donde entabas al tabernáquilo y veías esa esencia en Bobo Shanti la actitud pureza esa parte importante del ser viviente y veía un marzo es como cuando fue mal con exhala a la ¿cómo se llama? cuando estuvo en el se me olvida ahorita el nombre pero tenés exactamente una esencia de poder tener tu sentimiento de que eres rico que es la humanidad como tal es representada en este grupo ¿verdad? cuando te dices mortines plano o te vas a las esencias bíblicas que te marcan perfectamente el quebra quebran a gas empetan a gas ves el libro negro y ves toda esa esa parte importante que la gente lea y tiene que conocer eso me llenó mucho hoy por hoy cuando yo lo daba lo daba tenía la esencia vivida de estar pasando 15 días con ellos comiendo hay tal pibiendo esas ceremonias honrando a un Cristo viviente tuvo fe pero sí existe ese entonces tuve experiencias muy ricas a través de fe que me que serve más y con el fundamento que mi familia canotina mi abuela mis abuelas mis abuelos me daban mucho mayor dolor para saber dónde venía todo lo que pasaba y ir uno ahí al pineapple y vivir eso se acuña no pude tener esa sensación tan rica pero todo prospecto de lo que vas a hacer tienes que hacerlo y fundamentalmente yo veo ustedes que parte de esa línea también de acoger las cosas y hacerlas seriamente te llevan al fin definitivamente te reconocen eso es lo importante creo que nosotros siempre también pues eso yo me dieron bastante de ese mensaje cada vez que llegábamos porque pues llegábamos claramente a poner la música en esos momentos pero siempre existía esa conversación siempre nos llevábamos un aprendizaje que hoy por hoy lo mantenemos fuerte y es esa idea siempre de representar bien esta corona esta energía esta raíz que tenemos que podemos expresar por medio de música entonces lo agarramos fuerte somos super despreocable conmigo a estar aquí compartiendo todas sus experiencias todos los invitados que han pasado y ahora tenemos el doctor así de ser invitado de luego yo creo que para la gente de altura de Chile por lo menos las nuevas elecciones que sí no lo vivieron en su momento pero no ya ves siento yo que hubo gente también desde el año pasado que también es un poco muchas cosas entonces bueno estamos dando cuenta que es un trabajo arte y que es conocimiento directamente sensible ahora yo si quiero hacer un corte para cortar un corte en la historia y quería preguntarte ¿cómo eras un arme que tiene guau ¿cómo era? ¿qué es la familia? siempre estuviste en la historia bueno sí sí vea que interesante muy buena pregunta porque nunca vamos a los antecedentes ¿verdad? es que era bailarín me encantaba muchísimo me encantaba bailar me fascinaba la música yo tocó guitarra adquirábamos serenatas en sus tiempos con un amigo calado y otros amigos ahí en el bar pero era era serenatero nos gustaba la música el punk y lo damos al bajo y realmente yo me quedé en un barrio que se llamaba Bellavista les voy a decir el barrio de los artistas no sé cómo le venía vamos a ver Julián Tabash primer tecladista de un grupo que se llamó Caracas de ahí salió un artículo excelente a la par de él los 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 hoy Eduardo Kruschen es presidente de la asamblea legislativa más allá uno de los mejores ingenieros que salieron en su época el ingeniero Lloyd Anglin la familia Anglin Howard Rupert uno de los más grandes jugadores que hubo en esa época el doctor Sutton vivía la parte de nosotros los Cowards Memo Howard uno de los más grandes basquetbolistas de Alvaro nada menos que Enrique Díaz por un lado después en LASIK le decíamos Gingy que jugaba con nosotros grandes futbolistas que se forjaron en ese momento en embargo estaban los BAP los mejores jugadores que hayan hecho el gol el gol después teníamos Blue Bar donde estaba uno de los mejores vehicoleros del tiempo que no puedo olvidarme de él ahí se fue uno de los mejores de Pico La Perra que salieron Zoom salió Tore Gordon mira y yo me creé con artistas en ese barrio y se me olvidan muchos otros que pude compenetarnos en un barrio de gente que poco invocada el señor el papá de Néstor Matis que es alcalde también en ese barrio un barrio sumamente lindo lleno de talento mucho talento inclusive uno de los grandes pintores vivía por ahí Kelly que es un gran amigo mío que compartimos pinturas y pinceles que es parte de lo que yo hago mucha gente no sabe de Pico también me encanta la pintura bueno parte de la arquitectura es parte de la esencia pero cuando estaba ahí en ese entonces yo tuve la dicha de poder ser Boy Scout participé muchísimo alguna una familia marín en la cual tuve convivir como hermanos Benel Guido Sigma Ricky íbamos a jugar béisbol fútbol era una una guián que le decíamos nosotros y participamos de cosas muy lindas pudimos hacer grandes grupos de béisbol para un cesto pues otra de las cosas que me generaba era el apego a la responsabilidad social cuando empecé a a venirme a estudiar arquitectura primero en la verita si salí de la medicina latina para el trabajo en la época hace 43 años entonces ya Dios quiere el próximo año me voy a mi publicación de vida pero cosas interesantes como que fui el representante de baloncesto lo hice campeón el primer equipo de baloncesto fue campeón de los 85 fue el representante de los más grandes jugadores que estaban Nathan Scarlett Pino Bradley Stevens quien más que le puedo decir entonces conviví muchas facetas tuve también compañeros de polémico en Policía Nueva que fui fundador del Liceo Nueva en 1900 en 1900 en 1913 creo que me gradué y yo no puedo hacer un rato todavía mi nación pero tuve una una niña muy bonita y mi familia es muy compuesta también de genealogía de artistas por el lado de los cambios y por el otro lado están y los huachos que son son artistas ¿verdad? por el otro lado hemos participado mamá era muy activa papá también perteneció a políticos fue regidor en limón tantas cosas que yo pude tener esa sorbencia de que hoy los resultados están he hecho televisión he hecho radio eso es lo bueno que lo he podido compartir y eso es vivir he podido tener ese compenetrarme con todas esas pacientes ricas que uno tiene digamos oír un diarricio por ahí que puede ser me dicen son oír a aborillado me dicen dada y yo no se siente y dicen hey son hijos que tuve alrededor ¿verdad? y que hoy yo los veo y me siento muy saludable que bendición mis a ti en que momento se enamora de la música en que momento usted dice es una pasión que hace así esto no se quedaba no yo creo que eso está claro yo creo que yo creo que eso venía ya en la cadena venía directo nosotros hicimos un grupo que se llamaba la sufrir en el colegio cuando el volcán aquel reventó nosotros tenemos que ser como el volcán ahí hicimos un grupito la sufrir y vinimos a tocar a Guadalupe el Guadalupe era puro calipso pero una cosa ahorita está este compañero Alexander Chascante que toca con él siguió con la nota del banjo y ahí está tocando un grupo calipso New Generation y por cierto el hijo es el que dice no place like the moon ese es el tema entonces Alex era el batero yo tocaba guitarra o tumbas después estaba el licenciado Álvarez que también era cantante fue una cosa lindísima ahí empezó esa línea y después empecé a hacer eventos de mi amor llevamos a Marfil casualidad jovencitos jovencitos en el colegio hice el primer el primer concierto de Marfil a los locos hicimos un salón de patina y ahí empezó bueno Tipi lo conocía Tipi era pintor se veía alguien cantando y Tipi estaba lejiendo ah Tipi Tipi tenía una amistad muy linda desde jóvenes eran súper compas yo siempre he sido un hermano yo siempre he sido totalmente arraigado a lo que sea conmigo y conmigo nos llevamos como hermanos somos una mancuera incondicional esa es la palabra igual Isidore ese parámetro de ver a Marfil siempre lo tengo que sacar porque son cosas particulares de generar ambiente en bares no se hacía empezamos cuartel después estaba aquí frente a San Pedro que se llamaba Jaulares bueno Jaulares era arriba en Alacuela empezamos a abrir todo eso ¿verdad? espacio cuartel de la boca de monte hoy es un ícono los lunes antes decían que estábamos locos ahora los locos están ahí pero bueno son cuestiones interesantes tequila Willis que quedaba al frente no sé si ustedes lo vieron ahí cerramos la calle hicimos el evento lunares amarillo y se cerró una caramba hacíamos cosas muy muy diferentes nos dimos la tarea a intentar y los inmestros salieron siempre ahora ¿cómo fue ese proceso? la tarea fue la mayor ahí ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo fue la provincia? necesitábamos fondos para útiles era un colegio que se estaba empezando y yo tenía esa iniciativa con un compañero y yo bueno aquí llevando nuestro grupo hablé con con Chichir que no me toquí con un hombre con Chichir un baile así así ustedes verán cómo hacemos y llegaron y fue un llenazo eso era un acto de mares hicimos el primer estamos hablando y ya estábamos saliendo de cuarto quinto año y que iba a pasar que con el tiempo termine siendo representante de Martín una cosa que hoy por hoy ha sido un orgullo y un honor porque creo que hizo un buen trabajo a gente me gusta la historia de cuando llegan y pueden comprar casa y el éxito de cuando todo el mundo ya puede vivir de la música no pero eso es importante pero esa es la disciplina creo que aquí era caro no cuando salimos ya la tarifa era diferente porque imagínense que ya empezaban contactos a nivel internacional el ICT nos contrataban mucho para la arteria en Italia para desde Italia nos contrataban para eventos de alta dunia en castillos para 15 años Martín llamamos los mejores nacionales en Italia fue uno de los más grandes conciertos no sé si se hará allá si no aboró la calle ahí se hacía la calle es un ex es que Marcino que llegaba y empiezo y tiraba esa esencia esa esa vena afro nada ese mar levantaba y estaba en aquel entonces Jim Chambers era todo un movimiento soul reggae la gente cuando llegaba digamos ya por ejemplo Jim Chambers o Gregorio Carter que era un falseto impresionante una escena y yo bailando con los pretenders o un temptation nadie salía a bailar entonces todas esas cosas son cosas tan ricas que ahora te meto el mundo a pista pero eso Martín lo fue estimulando a usted de todas las niñas tirándose a bailar mejor que las afro digo yo se mueven y se tiran cosas así mejor que algunas otras empezaron a disponer de que ya no tenían ese miedo pero usted ve ahora el chardón y hacen el scamp y todo eso es parte de esa herencia que se pone bueno llegamos a la parte de la sección del Puro Chile ¿verdad? yo sin antes antes de explicarte más o menos de que te cuesta gracias a todos nuevamente quiero agradecer a todos los profesionadores que hacen el apoyo al Puro Chile Costa Rasta Burus Pintas La Colmena Villa Plants y hoy estamos en Jatín de Lolita así que muchísimas gracias de verdad por estar siendo parte de este proyecto gracias por salvarnos de la lluvia wow primer episodio que trae agua es una bendición es una bendición estar en el canivea es el canivea no puedo olvidar que la lluvia para nosotros en el canivea es una bendición cuando nos fuimos a la playa y decían no has visto los mares son de los majos pan, volleyball surfing en Playa Bonita o si no nos íbamos a morir esa juventud también la bebimos entonces nadábamos muchísimo particularmente era deporte esa juventud bueno como ves para hacerte más o menos la dinámica aquí hay tres chiles ¿verdad? cada chile representa a uno de nosotros vamos con la misma dinámica pero ahora no se sabe qué pregunta va a hacer puede ser cualquier pregunta puede ser picante puede ser que no así que bueno en este caso el rojo va a ser algo yo soy el amarillo hoy y mira va a hacer un toque ok entonces escoges ahí cuál chile y de ahí ok hagámoslo el amarillo empezamos empezamos conmigo y bueno mi pregunta es la siguiente casi siempre el canive hago esta pregunta pero a mí me interesa mucho esta pregunta de la historia cómo cómo es el proceso de todo esto de su ley y toda esta historia en la actualidad en la actualidad es una visión que todavía falta la verdad se ha comenzado muchas historias que están conmigo entonces cómo cómo la novela hay una hay una desituación que creo que se está perdiendo en el lapso de su tiempo que hicimos sin tratar el respeto a su movimiento están saliendo lamentablemente lo que en estadounidense a nivel del género en toda su composición histórica en toda su partitura que sea bien acogida tengan claramente cuál es el mensaje y por qué llegamos a sentir esa pasión por ese género y por toda su trascendencia que eso es parte de lo que René hizo eso se llamaba shock que vemos que existiera una tienda con toda la variedad y todas las circunstancias de que tuvieran comprensión de cuál era el histórico por qué nace el reggae el reggae no nació por ir a tocar una guitarrita no había una condición social a través de esa condición social nace un movimiento de gran respeto que empiezan a evolucionar bajo religión bajo condiciones de vida y toda una condición muy natural y para mí positiva que la gente lo doy mal pero eso es un punto de vista que hay que analizar hacia dónde llegamos y lo que evoca realmente es lo que está haciendo esa era la educación que yo estaba dando pues resulta que a mí lo que me molesta ahora es ver que se está detectivizando mucho la instancia del manifiesto como tal en la música en las costumbres en las tradiciones y sobre todo en el respeto que se le brinda al tiempo todo ahí eso se está yendo porque están poniendo basura y entonces la difusión ya no hay cultura ya no hay difusión no hay ese elemento de que hoy lo podemos ir formando y él decidirá como lo decidieron ellos nos gusta pero a ellos no es porque les gusta la música a ellos les gusta todo el elemento la vida el mensaje las amistades que se dicen y son buenas y son buenas personas eso es uno de los pináculos que inclusive Bob Marley que lo puedo denombrar aquí es una de las grandes insignias del amor la paz la tolerancia y ahí está lo estoy poniendo ahí como como elemento agarrar a a Siaga y a Marley y llevarlos de la mano partidos opuestos y decirles mira somos uno con atentado a muerte pero siguió porque él tenía una misión y su misión y la gente lo ve de otro lado es una de igual de bueno estudios los prejuicios el ser humano tiene una problemática no reconoce que hay ignorancia tiene ignorancia que somete a ser prejuicios pues hay que construir somos construcción humana pero no somos tan valientes de decir no sabemos no que no son buenos para decirlo contado así justificaron a Cristo y hoy es nuestro salvador algunos no lo ven porque somos totalmente desperfectados somos la imperfección y lo que yo estoy viendo en la escena actualmente es DJ ¡eh! ¡pulo! ¡bombo clato! ¿qué es eso? ¿qué es eso? nosotros no somos eso si supieran lo que es el bombo clato o sea todo eso es un irrespeto entonces esa enseñanza ya me hubieran llegado más dígale o sea educarnos es principio para valorar íntegramente el ser humano de que es lo que estamos hablando por eso por eso yo valoro que la ignorancia lleva al socavo de las personas y piensen el concepto del respeto al respecto de la ignorancia de uno de ustedes ese perfil que hay perfilamiento de los dedos no todo lo que pinta es pinta es por ahí viene se lavó se lavó se ha lavado si porque porque ustedes ustedes han sido muy inviertos porque ustedes han dado de gente porque yo veo hay un unión muy rica entre ustedes y lo veo en los videos yo veo a Toledo yo veo a de Arricio esa participación del future en el que ustedes se llaman no hay egoísmo eso es y vamos a ver que tú subes pero en el momento que existe egoísmo que yo soy la mamá de Tarzani yo pongo eso eso no funciona el elemento de la comunicación si queremos hacer valer el género es a través de las grandes referencias un Bob Barley que hizo historia en el mundo y lo sigue haciendo usted va a cualquier lado y usted oye yo paso por la avenida de entrar todo lo hice entonces dice uno llegó el mensaje de las manifestaciones sociales usted oye cuando hay vuelve yo ya yo me digo wow rey entonces digo wow oye el tema de Arricio hablando de Babylon y pasa bueno hay que no es una tiradera es una realidad entonces el ejemplo viene cosechado a través del conocimiento no hay ignorancia yo hay decisión no competición vean bueno si es de Chile hay que escuchar y démonos al verde verde a ver y satire del montón de cosas o de logros que usted ha tenido en su cabera hablando particularmente de la cabera musical ¿cuál le gustaría enmarcar? ¿cuál le gustaría que la gente se entere que usted no más no que la gente se entere que usted es realmente orgulloso dice esto le costó un montón y usted es orgulloso y lo deje son dos son dos son dos son dos y los amo muchísimo y crea un sentimiento muy grande porque lo logré con Martín no lo puedo dejar de lado viví cosas extraordinarias así como de lo bueno y lo malo que hubo Martín para mí es un ejemplo riquísimo después vivir ese talento conocer esos grandes manifiestos que fue lo que dieron a la segunda instancia que él regresó y regresó conocí personas muy valiosas empecé el enunciado cuesta mucho transmitir pero llegué a transmitir tanto que el programa empezó con media hora después de una hora después de dos horas que a las tres horas llegué más nos vamos a morir ¿verdad? porque la gente empezó a llamar y fuimos un vehículo de comunicación que si yo sumo a todos los que voy ya reírse ¿que fue una escuela? no, fue una escuela fue una escuela y ver a a Airplane Soy donde está que yo no vino más John llegaba ahí yo loco digo vamos a Mr. John y la dice John para llegar entonces el lenguaje la profesión dice el sabor porque yo donde hablaba el reggae es donde hablaba de la instancia y el amor cuando era rock rock steady o rock rockers a mí se me llenaba el sentimiento hablemos de digamos de de Wayne Steffensen con ese gran tema August Town y hasta luego que llega y ves esencial a la pucha y hoy hay Joseph Valley ¿verdad? bueno son mensajes y eso cuando nos tiramos íbamos detrás de eso íbamos detrás de que la gente escuchara la música entendiera que era el mensaje entonces reggae y yo pieno mucho porque además fue construyendo gente que a veces veía eso como un modo de vida absorto de las drogas y salieron de ahí hay manifiestos que llegaron ahí y me dijeron que me iba a matar y llamaba a la radio a veces es que yo estoy loco y yo no no tranquilo vengase al programa se abrió el programa y se sentaban ahí hoy tengo cuatro testimonios que yo lo toco en la calle profesional y dice mi padre eso me llena a mi mucho me dice usted me salvó a mi de la muerte usted hoy y me llena hay una muchacha que hoy es doctora ay entonces uno dice ahí yo lo puso a uno esos dos y mi familia no puedo dejarla de lado constituyeron ese triángulo esa triángulo y yo soy de todos mi médico que ha sido el gestor de que yo pudiese convivir pudiese llegar a todo este contexto y saber diferenciar cosas importantes que tienen que tener las mujeres con quien ando con quien me puedo compenetrar y a quien puedo totalmente separar eso me dio a mi mucho talento con quien me barro con quien crezco es muy importante saber tomar decisiones si no tienes en tu vida formación de tomar decisiones no la paga y vamos porque la vida no es todo verde, amarillo y rojo eso es lo que a mi me gusta de reggae son sabe que ahora que toda la oportunidad decírselo porque no era mero entretenimiento sino que era educar eso yo quise y tu papá que fue amigo mío al descanse ¿verdad? no hombre todavía está pero mi abuelo era pero es de mi papá porque tu amor me compre entonces mi papá me lo toco en el me lo veo en un conciente y me dice ¿qué hace aquí? digo ¿qué hace usted aquí? me dice suave suave me dice ¿te le gusta el reggae? y yo no pero no me gusta el reggae tal vez se conocían solo en el reten entonces nos quedamos viendo los dos entonces es tanta jera me dice usted es mi sentimiento y me dice sí y ese día estuvimos en el parque y estuvimos en el pasado compañero pero nunca me pasó ni por la era un llenazo ese día y yo estaba ese día en el concierto y la gente fue lo loca un llenazo un llenísimo pero ahí nos topamos como compañeros y ahí no dimos cuenta bueno eso es lo que hace el reggae y así digamos seguimos en el rojo en el que era burn it burn it yo acaba de hacer una pregunta bien fácil y a veces no son fácil acuérdense que por ejemplo que era pagar una bicicleta y se acabó me va esto es fácil y era yo siguiente el maestro me acabó y se le va a ir bien le va a ir bien porque dice que a mí siempre le gusta saber quién es el héroe de infancia o qué era ese héroe de infancia que a nuestro invitado por ejemplo en nuestro último invitado decía que si hubiera un héroe de infancia era Mario Barato acarado otro hijo que Rafael de la Cámara de la Cámara de la Cámara Rafael de la Cámara de la Cámara acarado entonces siempre me interesa y en este momento pues claramente quiero saber para mí era Shaf 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 uno de los agentes afro agustos Shaf era el 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 Shaf era un agente era un agente que después se convirtió un agente independiente trabajador pero el malas injusticias aborraba era un afro de carácter era un afro big man ese tema de un tema musical de Shaf que fue famosísimo pero lo bailábamos también en su momento de la serie pero Shaf para mí era hay que gustarlo hay que gustarlo Shaf pero una persona de mucha justicia no le gustaba me identifiqué por eso era un luchador leal marchaba con los niños no no me encantó siempre porque siempre era si ahí está Shaf esta es una nueva versión esta es la versión y ya sé quién es claro y el tema musical entonces me encantaba muchísimo y el tema hay un tipo de punk ahí y la música me llenaba a mí yo recuerdo que me vestí una vez junto a el arco y yo era Shaf y yo leí y yo leí a la gente eso es lo bonito de esa pregunta porque entonces de ahí trae ustedes siempre me gustó lo van a ver porque hay un capítulo fuerte la dinámica de él siempre contra para confirmar los míos todos me agradecían pero muy bien ese era me encantaba muchísimo eso son las partes positivas que pudimos focalizar para mí siempre fue un ego que identifique mucho por su presencia y ahí en adelante era como tenía 10, 11 años y por ahí que esa serie estaba muy fuerte y si me lo permite yo quiero hacer una pregunta extra si tuviera la oportunidad de volver a estar en la radio volvería a ser de hecho definitivamente volvería a educar porque se pasó mucho tiempo yo creo que ustedes son parte de esa dinámica pero ahí están viniendo me topé en una radio que está sonando ahorita recién esa radio le puse ya que no oigo comentarios a veces con gente hablando y convierte en esa línea conceptual creo que es importante yo como parte de la esencia de querer informar lo que es la línea pues el bien todo es histórica toda esa parte cultural estamos perdiendo esta nueva esta nueva generación hay una generación que no tiene ni idea entonces usted lo puede comprobar hay una generación que no tiene ni idea que está basándose en lo que oyen en gritos y un montón de carambadas y antivalores entonces nosotros no éramos eso inclusive acuérdense yo tenía un programa llamada y soca también bueno hacía dos programas y ese chip de soca al reggae casi era lo mismo pero sí he notado que hay una tendencia sí me encantaría no como antes no sé yo tenía un par de más situaciones que estoy comprometido ya uno ya termina ya es cercana la fundación ya uno va preparando ciertas cosas porque tengo mis proyectos y ya de terminar pero eso sería bueno por lo menos tener esa oportunidad donde sea en una o dos sesiones decirle a la gente lo que se refiere o lo que es la tendencia bueno entonces creo que nos vamos yendo no 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 sí de hecho creo que va a quedar otro programa ahí también porque hay mucho que hay prácticamente mis ativos que hizo fue un resumen un resumen pero un collage de la actualidad de los que estaba estudiando de lo que acabas de hacer también por lo menos para que lo busquen porque hay más que es suficiente así que es importante escucharle bueno ahorita debido a una una posición especial de don Walter nos tomamos a la tarea de lo que tenían a distancia los hijos en este caso de Lee Pecky los hijos que con esa familiaridad lo que nos pusimos a hacer un poco de edición de temas de don Walter se se masterizaron de manera muy oportuna y buena calidad pero hay algo interesante como parte del escape fue generar todas las letras de don Walter Pertus en lengua que hoy en lengua que hoy está escrita por la ley Zúñiga un lingüista y el cual hemos estado trabajando de la mano buscando exactamente en el artículo 56 de la constitución política el cambio de que la lengua también la constitución política que no tenga lengua friolla regional que la lengua friolla esté conocida en la constitución porque eso es lo que hablábamos eso es parte del legado materno de comunicación nuestro de verdad está muy implícito de que es una lengua una lengua friolla como dice que lo estábamos y lo dice gay trinity en sus temas también baby todos usamos el man todo esto son la lengua friolla que está impostada las comidas el rondón es la lengua friolla si hablamos de plantintá que decimos plantintá es clara que no es plantintá plantintá pati en los acentos igual vacilarme la mezcla del español con el inglés vacilarme es vacilar el español entonces ya no vacilarme todo eso es parte de lo que hemos estado del rescate hemos estado trabajando en eso y creo que ahorita estoy trabajando en un libro que si los quieren en el 2021 de gastronomía de la natura caribeña habla de los antecedentes científicos que de donde viene el haki eso podemos hablarlo también porque se llama vigia sápida porque al tocar tus artigos que es red truth verdad ese es al tocar tus artigos porque se le llama bollo de la mitad eso viene el nombre de lo que tiene la corteza dentro de la mojilla el bollo van con la corteza esas son cosas que vamos a ver en el libro posible vamos a hablar de la historia de la sal hablar un poquito de todo lo que es las influencias caribeñas africanas tienen platos del áfrica los utensilios tradicionales llevo 175 páginas ya está la invitación para otro ya está la invitación cuando aquí quedamos así que nada agradeceros nuevamente a los entrenadores bueno hoy estamos en el jardín de Lolita esto queda 50 metros este de la antigua aduana frente a la línea del tren para buscarlos en las redes los consiguen en instagram como arroba lolita cruzarrica y en facebook como el jardín de Lolita y si quieren reservar en www.jardindelolita.com y esa es ahí ya los patrocinadores Costa Rasta La Colmena Burusquitas y Villaplan muchísimas gracias por ser el apoyo de Angulo, Chile y no antes es lo mismo así que se nos vamos en Chile para ir cerrando y último mensaje bueno agradecerles a ustedes por esta oportunidad que los den un honor presente es muy oportuno el reconocimiento que me hace me siento muy satisfecho de estar con ustedes de nuevo en una etapa diferente y a la gente realmente que hagamos una mejor condición de vida que seamos más colegantes que sepamos de que somos una instancia de convivencia general no somos particulares individuales todos vivimos en el mismo planeta la misma casa si la misma casa no somos un color no somos un todo y ese todo ese circuito está nace vive y mueve nadie se salva a eso pero el desmedio el vivir es la circunstancia más importante que hay que tener donde hay paz donde hay amor y hay condición realmente de calidad eso no funciona en la conferencia muchísimas gracias por venir y este nada nos vemos en el próximo episodio bendiciones gracias 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 suscríbanse suscríbanse en el canal un saludo Gracias por ver el video.